¡Ali! ¡Ay, tío! No puedo hablar ¡Ay, duele un montón! ¡Duele un montón! Bueno, pues estamos en un nuevo vídeo en el canal Hoy os quería traer una scream que jugué Durante un directo Contra unos subs que me pidieron Tras ver el vídeo Que subí a mi canal Y bueno, pues espero que os guste mucho Creo que ha quedado bastante guay Así que dentro de vídeo Claro, mamá ¿Que yo que sabía? Yo tampoco sabía Yo no sabía Vamos a ver qué tal Estamos jugando contra un equipo de subs, ¿no? Que nos vieran Y querían enfrentarse a nosotras A ver qué tal ¿Qué? ¿Estás retándome? A ver qué tal Yo estoy grabada Porque a ver si han dicho que eran malicios Y luego nos van a reventar Yo no sé si se sabe las normas ¿No se empujará? No, eso es verdad No, eso es verdad Vale, pronto Tío, mirad de espalda Mirad de espalda ¿Uno trailer? No, no se sabe las normas Sí, la verdad es que sí En plan Tío, hola Si me dejáis a alguien Olí Mirad de espalda Olí Está en baño Caracolí Bueno, que no Que no me han dejado nadie Ojo, es que la Jales ha hecho como 3 kills con pistolita O sea, hola O sea, hola O sea, hola Vamos otra vez ¿Quién llevaba la bomba? ¿Quién llevaba la bomba? ¿Quién llevaba la bomba? ¿Quién llevaba la bomba? La Jales seguro La Jales seguro Voy a tirarlo mona Vamos, vamos Vale ¿Quién llevaba la bomba? ¿Quién llevaba la bomba? No, no, no por tirarlo ¿Quién llevaba la bomba? Jalen, muteate ¿Quién llevaba la bomba? Que te mutees, sí ¿Pero que no se han tirado RPG? ¿Pero qué clase de scrim es esta? ¿Quién llevaba la bomba? Déjalo, déjalo ¡Socorro! ¿Quién llevaba la bomba? ¿Quién llevaba la bomba a la escuela? No sé ¿Por qué? ¿Tienes que no sabías la bomba? ¿Quién llevaba la bomba? No, no va a ser antes de septiembre No sé Cómo el otro Aquí está ¿Quién llevaba la bomba? Sí, ahí está ¿Quién llevaba la bomba? Ay tu Dios Venga, vamos Vamos a Ay, qué mal Tirados a granada, socorro Ha tirado fatal Y le doy a alguien ¿Planto? Hay uno en trailer, no ha salido Vale, buena Uy, shit Uy, cayó uno en su coche Y uno por nuestro Va a salir uno por el último Efectivamente salía Efectivamente 13 dislikes, sí, sí, sí Estaban ahí haciendo una competición, a ver a cuántos llegábamos El otro equipo piensa que es rank No, completamente No, no Hemos de perro ¡Preg! 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 Buenísimo, buenísimo, chicos. ¿Vamos, qué? Sí, vamos, qué. Cuidado con el otro, qué. Qué buena Vicky. Vale, hay uno por medio. Vienen por detrás, creo, ¿no? Vale. ¿Qué le dio? ¿Qué me ha visto? Buena, buena, buena. Sí. Ya no tienen excusa. ¿Vamos? Sí. O sea, le con su única. Es que para matarla, tú sabes. ¿Por qué no me ha leptado mal? ¿Cómo se le sentí mental? ¿Cómo se llama esa cosa? No sé qué puedo... Había uno de los zapatos. Sí, no, esa es la. El comedor. No está arriba de... ...acenas. Está arriba de madera. ¿Está arriba? No, no está abajo. Buena, 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 buena. ¿Vamos a...? ¿Vamos a...? Da igual. Da igual. Vaya. ¿Por qué dices eso? No, 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 no. ¿Quién me la ha robado? Eso era a mí. ¿Quién me la ha robado? La puta Vicky de los cojones. Estoy harta ya. Diablo, señorita. ¿Qué has dicho? Te han matado con un arctic. Con un arctic. No. No, 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 no. Pues 85. ¡Vale! ¡Por la palda! No, 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 no. Estoy bien fatal. Estoy bien fatal. Uy, le mato. Que estaba un tiro y le mato. Oh, vaya. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. GG, 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 GG. No, que no quería estar. Aquí está. El sniper creo que está en medio, eh. Ahí va. No, I know you fucking lying. I lie. Me mata a Emilia. Pero el checkman? ¿Quién hace eso? Una madera arriba Tío, te lo juro Yo creo que me matan con una mina En una scrim y, no sé Me tiñó el pelo de rosa Por eso, por eso Me pegó la depres Y yo ni quiero jugar Te pegó la depres Hay la cruz, Chorky Uy, 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 uy Corre, perra, corre Yo no me hubiera ido Yo confío, eh Bueno ¿Te imaginas que ahora van y te matan con una mina? Y yo ya, no sé ¡No! ¡Qué mala suerte! ¿Por qué no me levantas? Ya no te levantas, ya no te levantas ¡Wow! Pero sí, que por otro modo llora No, 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 no Hay dos, hay dos, hay dos Hay dos, Jade, Jade ¡Por eso no les dije! ¡I told you, I told you! ¡I told you! ¡I told you! Pensé que tú empujaste ¡No, no, no! Sí, claro, yo les estaba... ¡Ya! Por eso empuja, pero yo sabía que había dos Nomás empuja porque vas a decir que empuja ¡Por detrás, por detrás! ¡No, no, no! Los tenía por todos lados Los tenía por todos lados Si me hubieran dicho, hubiera cambiado mis clases ¡Venga, baby! ¡No, no! ¡Por eso! ¡Qué maldición! ¡No, no! Pero menos que no he muerto con la mina Porque si no me cago los muertos ¡Ah! Ok, qué chistoso Oh Ay, que me hacía Bueno, no sé cuánto ¿No hubo baños? ¿Vacia? ¿Otro trailer? ¡No, no, no! ¡Tocados los dos! ¡Tocados los dos! Imaginamos ahora una ¡Buena, buena, buena, buena! ¿Y por qué es una granada mitad nieve mitad rosa? ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿En fin? ¿En fin? ¿En madera? Si no es que no me puedo mover Es que es muy raro Vaya, Scream Más rara O sea Ay, qué pena Qué pena Venga, modo diablas Última ronda modo diablas No, yo tengo sueño ya Y qué, y qué Me da igual Última ronda modo diablas, Vicky Me da igual Es mi venganza, Spanky Vamos Ay, Dios mío Ay, Dios mío, es que no dejan de tirar RPGs ¡Que hay uno en la atalaya! ¡Que hay uno en la atalaya! Una arriba de madera, ¿o no? Sí ¿Dónde ibas tirando la mina, mi bro? ¿Dónde ibas tirando la mina, mi bro? ¿Dónde están? Es que están como por todos lados He vuelto He vuelto He vuelto a caer ¿Dónde está el otro? Es que no entiendo nada Es que esto es rarísimo Vicky Nada Vicky, nada Vicky Súper raro, la verdad ¿Saltó? ¿Pero qué hacéis? Venga, Vicky Os voy a matar con el RPG Dios, mata Buena, buena No hay nada No hay nada No tengo que matarlo con la granada Pero lo mató con eso Por aquí Qué bonito ha quedado, en verdad, ¿eh? ¿A que sí? Por eso la quería, sí Ahí, para tu kill compilation Como lo matamos GG, gente, si nos estáis viendo es GG Y bueno, gente, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y me gustaría aclarar que me gustó mucho la Scream Me lo pasé muy bien Y que no quiero que el equipo contra el que juegue se sienta ofendido, ni mucho menos Lo único es que, bueno, pues nos sorprendió muchísimo Que en una Scream competitiva Pues no se supieran las normas Que, bueno, pues en España son bastante básicas Bueno, en España yo creo que en todos lados son las mismas Y bueno, pues eso, gente Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!